¿Por qué no percibimos el movimiento de la Tierra? No percibimos el movimiento de la Tierra por varias razones. La primera razón es que la Tierra se mueve a una velocidad constante y suave en su órbita alrededor del Sol. Esta velocidad es lo suficientemente constante como para que nuestro sistema vestibular, que es responsable de detectar el movimiento y el equilibrio en nuestro cuerpo, se acostumbre gradualmente a ella. Si estuviéramos experimentando constantemente una aceleración o desaceleración significativa, como ocurre cuando viajamos en un automóvil o en un avión, entonces notaríamos el movimiento de la Tierra de manera más evidente. Además, nuestro entorno cotidiano está en movimiento junto con nosotros, como el aire que nos rodea y los objetos que nos rodean. Esto crea la ilusión de que estamos en un marco de referencia estacionario, lo que dificulta aún más la percepción del movimiento de la Tierra. Por último, nuestra percepción del movimiento está influenciada por nuestra escala de tiempo. Dado que la Tierra completa una órbita alrededor del Sol en aproximadamente 365 días, el cambio a nuestra posición es gradual y no lo suficientemente rápido como para que lo notemos una vista simple.